El cine es muy peligroso, tenéis que tener mucho cuidado, porque a la mínima, de repente te encuentras ahí, has pagado 8, 10, 12 euros y estás ahí en una butaca limpiando unas gafas mostosas de mierda, y claro, luego has visto la película y tus amigos te dicen, ¡ay, qué guay, qué entretenida! Cuidado con el entretenido, ¡qué entretenido! Ha sido una mierda la película, el 3D no sirve para nada, se ve peor todavía. Y bueno, después de todas estas cosas, resulta que ves ahí anuncios, la película del año, o sea, cada dos meses hay una película del año o más, y algún amigo te dice, ¡qué chulo ha estado! Luego vas y lo quieres matar, porque ni del año ni nada, o sea, ¡basura! Y además, hay dos tipos de personas, los que les gusta el cine superficial y los que les gusta el cine, ¿vale? Os voy a explicar qué cosas os dicen, para que no hagáis caso, a los que les gustan el cine superficial. Sobre todo los efectos especiales, o sea, si la película tiene muchos efectos especiales y muchas explosiones, les gusta. Y si va de marines, más todavía. Luego, otra señal muy frecuente, si pasa, te dicen esto, esta es para verla en el cine. Nunca vayáis a ver una película que es para verla en el cine. Si es para verla en el cine, es una mierda seguro. Si no la verías en casa, y me lo haría. ¿Sabes? Otra más. ¿Han visto? Vamos. Se guían un poquito del actor. Dicen, esta es de Will Smith, esta está guay. Esta es de Will Smith. ¿Cuántas películas de Will Smith molan? No me voy a meter la mano, que os miraré mal. Un amigo, o sea, estuve ahí argumentándole por qué la amenaza a Bantasma era una mierda. Y de repente me dice, ¿y lo que mola la espada doble láser? Y dije yo. Yo ya hice así, me callo. Paso. Además, es que han visto todas las películas que dobla Constantino Romero. Todas. Y la... Claro, le mola mucho. Y además tú dices, es que a mí me gusta verlas en versión original. ¿Versión original? Me pierdo los efectos especiales. Me pierdo las lucecitas, la historia de Pocahontas ahí del marine. Y además, con lo bien que actúa Constantino Romero, ¿para qué quiero ver la versión original? O sea, un despropósito. Yo, vamos, no sé si ha quedado clara mi postura, ¿vale? Pero lo que quiero decir es que ya sabéis que podéis elegir, ¿no? Ahí tenéis internet, ahora no es piratería, es intercambio de cultura, ¿no? Podéis elegir películas buenas, tal. Quiero que intentéis elegir un poquito mejor, así no el actor y tal, ¿vale? Hay muchos tipos de cine, películas mejores, peores, tal, ¿no? Pero cine indie, más europeo, más oriental. Y yo voy a hablar un poquito de lo oriental porque me apetece, ¿no? Pero, vamos, buscar un poquito. ¿Por qué me gusta cine oriental? Me gusta porque tiene poesía, tiene violencia, mucha violencia. También tiene violencia y además es un poquito bizarro. Entonces, sí, es verdad. Tiene sus cositas. No hace falta que vayas a una película porque es muy amplio, hay muchos temas. Además, siempre que quieras buscar, o sea, hay muchísima riqueza. Hay de todo tipo películas y si te gusta explorar y conocer cosas nuevas, como la estructura esta de Pocahontas, no es... Vamos, que te sorprende. Os quiero recomendar películas como Chungking Express, que tiene una estética guay, ahí, muy depurada, de anuncio que luego se copian, los anuncios de perfumes y tal. Y eso es de China. Esto también es de China. Os quiero recomendar películas así intimistas. Es otro punto de vista. A lo mejor, en vez de que explote la tierra y salves el mundo, pues tiene un rollo así de amor, pero más de los detalles, ¿sabéis? Luego, de Japón, sabéis que es todo muy bizarro. Pero aún así hay películas de amor estéticas muy chulas también. Y bueno, Dolls es una prueba de ello, de Takeshi Kitano, ahí en su humor amarillo, siempre funciona. Luego, a los amantes de Kill Bill, les recomiendo sobre todo Amores Puesto, ¿vale? Esta película es muy bizarra y violenta, adolescente ahí, pero de sangre, de Kill Bill a saco. O sea, dadle una oportunidad porque si se la dais a, yo qué sé, no se me ocurre ninguna americana así, Transformers, yo qué sé. Y si os gusta la violencia de verdad, buscar en Corea. En Corea hay mucha violencia y además de la buena. Claro, no como en las manifestaciones, sino así de la buena, ¿sabéis? Muy mítica, ¿sabéis? Y el guión, eso, hay unas vueltas de turcas muy chulas. Total, que busquéis, no consumáis tanta cine basura, que ya parece que es un burguín. Y... ¡Faionara! ¡Veis!